En los siguientes años Eva obtuvo un papel menor en la película Saint-Sropé Blues protagonizada por Alain Delon y Marie Laforette por la cual ganó el segundo lugar del concurso de belleza en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Entonces se unió al elenco del Follies Berger y cambió su nombre artístico a Eva Norvind. En 1962 viajó a Canadá y luego a Nueva York donde a la edad de 18 obtuvo trabajo como conejita de la playboy y bailarina de Can Can. Terminó su educación secundaria en 1964 y luego viajó a la Ciudad de México para estudiar español. Y ahí fue contratada como actriz. Realizó siete películas en México. En México fue objeto de controversia por hablar de control natal en la muy censurada televisión nacional. El gobierno de México le ordenó abandonar el país en 24 horas pero con la ayuda de la Asociación Nacional de Actores pudo permanecer en el país aunque se le prohibió aparecer en televisión por un año. En 1968 se hace fotógrafo cubriendo noticias de moda. Celebridades viajando a París y Nueva York. Además escribió artículos de cine y trabajó en la distribución de películas mexicanas a Escandinavia y viceversa. En 1970 dio a luz a su hija Nailea en la Ciudad de México y retornó a Estados Unidos en 1980 para estudiar cine en la Universidad de Nueva York graduándose en 1982 en Bellas Artes. En 1985 se interesó en el erotismo y dos años más tarde fundó Empresas Taurel. Empresa consejera, productora y proveedora de material relacionado con el sexo. En 1996 obtuvo su maestría en sexualidad humana de la U. Denny. El siguiente año, se realizó una película sobre su vida, titulada No lo hagas por amor, en la cual se representó a sí misma, de la cineasta alemana Mónica Treut, así como en la de 1999 Activos y pasivos. En 1999, John M. C. Tiernan la contrató para entrenar a René Russo para su polémica imagen sexual en The Thomas Crown Affair por lo que obtuvo crédito de pantalla. Norvinda además estudió psicología forense en el John G. College of Criminal Justice. En 2003, proveyó asesoría sexual para la película Distrés, Peligro.